Bueno, sigo mostrando el hotel. Segunda parte. Este es el restaurante. Mira que bonito está eso ahí, ¿verdad? Si quieres comer adentro con aire, si quieres comer afuera, si quieres comer afuera. El restaurante está inmenso. Mojamos, se llama el restaurante. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video